... Llega a la palma de tu mano una app nacida en el seno de la universidad... ...que genera rutas seguras dentro de las poblaciones... ...una solución que permite recorrer estas vías... ...con total seguridad para el viandante. Su nombre, Face Proxin... ...y su misión, crear rutas seguras basadas... ...en la distancia de reconocimiento facial. Esta app consiste en dar una ruta segura a los peatones... ...en las ciudades basadas en las características de cada peatón... ...personalizados en ellos... ...considerando las variables de sexo, edad, agudeza visual... ...la ubicación donde estén... ...y la otra variable de los niveles de iluminación... ...que se encuentren en la calle. ...en todas las calles peatones y las aceras de un municipio". Y es que caminar seguras y seguros por las calles... ...debe comenzar a ser una prioridad... ...para todos los ayuntamientos andaluces... ...por eso este desarrollo cobra especialmente importancia... ...en los tiempos que corren. La aplicación proporciona recorridos seguros... ...nocturnos en ciudades... ...ese es el objetivo básico... ...y bueno pues... ...hay que desarrollar una aplicación específica... ...para cada localidad en función de sus características urbanas... ...y de iluminación asociada... ...y entonces la contribución digamos que hemos hecho nosotros... ...es elaborar el algoritmo básico que permite para cada ciudad... ...calcular las distancias de reconocimiento facial en cada calle. Un ambicioso proyecto en el que junto a la empresa privada... ...han trabajado codo a codo con las universidades de Sevilla y Córdoba. La Universidad de Córdoba a él ha ahorrado efectivamente la app, la aplicación... ...entonces ellos han hecho una adaptación digamoslo así... ...de las técnicas de Google para calcular distancias... ...cuando uno se va a Google Maps... ...pues pone el lugar de partida, el lugar de llegada... ...y le sale la distancia normalmente la más corta en función de... ...bueno si vas andando, si vas en coche, etcétera ¿no?... ...pues aquí realmente es lo mismo... ...con la diferencia de que las distancias digamoslo así... ...se hacen más largas si la ruta no es segura. Pero ¿cuál ha sido la principal dificultad de este proyecto? La principal dificultad ha sido básicamente la subjetividad de las personas... ...a la hora de determinar la distancia de reconocimiento facial... ...entonces en una primera fase intentamos que realmente reconocieran caras... ...y ahí pues había muchísima variabilidad... ...y a la hora de ajustar el modelo a nuevas situaciones... ...los errores eran muy grandes... ...entonces en una segunda fase... ...lo que pasamos fue a reconocer figuras concretas... ...con lo cual los errores bajaron mucho... ...y realmente somos capaces ahora de calcular con bastante precisión... ...la distancia para cada persona... ...conociendo una serie de características básicas... ...que son las que pide la aplicación. A pesar de esto han conseguido desarrollar un producto... ...cuyo funcionamiento es muy sencillo e intuitivo. Tiene que acceder a la app correspondiente, descargársela... ...después aparece una página donde se personaliza... ...para cada persona, para cada usuario se personaliza con sus datos... ...posteriormente te da la opción, te ubica... ...tienes que tener lo que es el GPS del teléfono activado... ...y te ubica en el sitio donde estás... ...y a partir de ahí cuando lo localizas... ...pues te da dos tipos de rutas... ...una que es la más corta, que sale en color negro... ...y otra que es la más segura, que sale en color rojo". Una aplicación de enorme utilidad... ...cuyo desarrollo está basado en algoritmos matemáticos. "...es que la matemática no se ve, es invisible... ...es como, es un poco como los cimientos del edificio... ...todo mundo ve el edificio, lo bonito que puede ser... ...pero nadie se fija en los cimientos... ...y sin cimientos no habría edificio... ...entonces en realidad... ...un desarrollo tecnológico eficaz... ...siempre tiene que tener un soporte matemático... ...y cuanto mejor sea el soporte... ...pues mejor va a ser ese recurso tecnológico... ...es un poco, yo creo que comparar la matemática... ...con los cimientos de un edificio... ...es una muy buena manera de verla". Por este motivo... ...y gracias a las sólidas bases de esta aplicación... ...su futuro cuenta con grandes perspectivas. "...yo creo que va a tener muy buena acogida... ...porque es muy útil, realmente... ...es muy útil, es cómoda de usar... ...y realmente si uno tiene que hacer un recorrido nocturno... ...hombre, a menos que conozca bien el entorno... ...pues claro, tiene muchísimo interés en tomar un recorrido seguro... ...o sea que lo normal es que tenga buena acogida y mucho uso". Y es que puede ser una aplicación adaptada a cualquier rango de edad. "...este proyecto está un poco en la encrucijada de muchas cuestiones de interés... ...porque es un proyecto que efectivamente tiene una gran proyección social... ...por otra parte, realmente es un proyecto de investigación en el sentido de que... ...hace falta desarrollar técnicas de análisis de datos para adaptarlas al caso... ...que por otra parte supone también una colaboración empresa-universidad en dos ámbitos... ...además dos universidades distintas, que tiene financiación pública... ...o sea, realmente es una muestra para mi gusto magnífica... ...de cómo se puede conjugar todos los agentes, ¿no?... ...para mejorar en definitiva la vida de los ciudadanos". Un proyecto multidisciplinar que pone una vez más la tecnología al servicio de los ciudadanos. Música Música Música